Muchas gracias oficial, este para vosotros Estabilidad, que según ellos, en comparación de otras habilidades La DCR7 es una habilidad que da una ventaja muy grande Por lo tanto, Garena ha decidido implementar cambios En los cuales se verá afectada esta habilidad en todos los aspectos Estos cambios serán los siguientes El primer cambio es que la duración de la habilidad Será únicamente de 5 segundos en el último nivel En comparación a los 8 segundos que posee actualmente En pantalla puedes ver la duración nueva y la duración antigua Por diferentes niveles, siendo el de 5 segundos su último nivel La velocidad de movimiento bajará un 5% en el máximo nivel En pantalla puedes observar el cambio pasando de un 15% a un 10% En la velocidad de movimiento Por último, el tiempo de enfriamiento Este fue uno de los cambios más significativos en la habilidad Pasando de poder usarse cada 170 segundos a 220 segundos Un aumento de alrededor de 50 segundos para poder usar la habilidad en su máximo nivel Con los nuevos cambios de habilidad El personaje CR7 será un 5% más lento En comparación con su velocidad actual La duración de la burbuja será 3 segundos menor Y en el tiempo de reutilización pasará de 170 segundos a 220 segundos Probablemente menos gente opte por utilizar esta habilidad Finalmente chicos, me gustaría saber tu opinión Tú sabes que es muy importante Y qué opinas de estos nuevos cambios Muchas gracias y recuerden suscribirse a mi canal Gracias 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 por ver el video.